Hola queridos estudiantes míos. Hoy está su profesora Macfusa en el estudio Jalinga para expresar a ustedes el nuevo tema. ¿De qué hablamos hoy? Hablar de condiciones laborales. En este curso, nosotros tenemos que usar los derechos. En este curso, nosotros tenemos que usar los derechos. Pero, nosotros tenemos que usar los vocabularios. Los vocabularios hacen los vocabularios. y en este curso, vamos a hacer un cambio de la vida y es decir que la vida es la verdad y es la vida que el trabajo es ideal ¿Cuál crees que el trabajo es ideal? Es decir, el ideal es que el trabajo es ideal ¿Y si lo ves en la iglesia? ¿Qué es lo que se dice? No creo. Entonces, si, si, ¿qué es? de que se le responde yo creo y, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Yo creo que el trabajo ideal es de pero ahora en este caso, yo creo que el trabajo ideal es es un caso para que se le conoce por ejemplo con la palabra con la palabra en este caso se dice, que es lo que se dice que el trabajo de la profesión es como masculino, femenino y femenino es como es de la palabra Si se puede decir que el trabajo ideal es de periodista. Si ustedes han dicho que el trabajo ideal es de periodista. y masculino y femenino. Así que hay un artículo determinado o artículo indeterminado. Es decir, un periodista o una periodista, el periodista o la periodista. Pues ahora te vas a ver la periodista, porque voy a hablar de policía y masculino y femenino. En ambas versiones puedes usar médico o abogado o abogada. Cucinero o cocinera o espas. Fontanero. Fontanero es una técnica. Y aquí hay una técnica. Y si hay alguien que se encuentran, no hay alguien que se encuentran. cantante y masculino y femenino el cantante por ejemplo Ricky Martin es el cantante Shakira es la cantante enfermero o enfermera peluquero o peluquera en esta foto está con nosotros quien peluquero azafata 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 que nos Vositeci tachkilotlar bolib las personas que buscan trabajo y que trabajan adamblar las empresas corxonelar entre ortasada Vositeci agendlíklar siap lana da. Demi ki bu agendlíklarna asasi vazifasa, iş che izlayatkan brorbar tachkilotke, iş izlayatkan adamnı uçrastarib. Koye shekian? RH, los R y los H, Recursos Humanos Es el departamento de una empresa que se encarga de encontrar, seleccionar, reclutar y capacitar a las personas que solicitan un empleo Es el departamento de una empresa que se encarga con el director de Recursos Humanos y de la UNA ETT, Empresa de Trabajo Temporal Gracias por ver el video. 5. Ahora escucha la entrevista y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas ¿En qué consiste la actividad de las empresas de trabajo temporal? Contratan trabajadores para cederlos a otras compañías de forma temporal Las empresas podrían incorporar a esos empleados directamente, pero a veces prefieren acudir a una ETT ¿Qué ventajas tiene para las empresas contratar personal por medio de una empresa de trabajo temporal? Muchas. Solo han de indicarles el puesto de trabajo que quieren cubrir y el tipo de persona que buscan. La ETT hace el resto. Selecciona al candidato, lo forma si es necesario, se encarga de las gestiones administrativas de la contratación, etc. ¿Qué posibilidades hay de encontrar un trabajo estable a través de una empresa de trabajo temporal? Las empresas de trabajo temporal aseguran que alrededor del 30 o el 35% de los trabajadores que ceden son contratados después directamente por la empresa usuaria. ¿En qué meses canalizan más ofertas de empleo? Las ETT ofrecen trabajo durante todo el año, aunque el verano junto con la Navidad son probablemente las épocas más fuertes. Las empresas les piden perfiles de todo tipo, no solo peones o mozos de almacén. Cada vez les solicitan personal más cualificado, técnicos, titulados de FP y universitarios. El trabajador cedido por la ETT a una empresa usuaria cobra lo mismo que estaría cobrando si ésta lo contratara directamente. Esa es la gran novedad que introdujo la reforma que regula la ley de las ETT de 1999, la equiparación total de salarios. El sueldo incluye de forma prorrateada las pagas y las vacaciones. Esto quiere decir que, a final de mes, un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal puede estar cobrando más que uno de plantilla con la misma categoría profesional y que realice funciones similares. En realidad, el salario es el mismo, pero el trabajador de la ETT cobra antes la parte que le corresponde de vacaciones y pagas porque no ha de esperar a que lleguen para percibirlas, sino que se le incluyen en el sueldo mensual. ¿Se queda la ETT una parte del salario de los trabajadores que cede? No, está prohibido por ley y si detectamos alguna irregularidad en este sentido, debemos denunciarla, aunque no son en absoluto habituales. Ningún empleador puede cobrar a un empleado por darle trabajo. ¿Utilizan las empresas de trabajo temporal pruebas psicotécnicas para seleccionar personal? La mayoría sí, y también de conocimiento. Test de aptitud, de personalidad, de inteligencia general, de idiomas, de mecanografía y muchas otras, de acuerdo con las características del puesto a cubrir. Y no hay que tomárselas a la ligera, porque son tan exhaustivas como las que pueda pasar una empresa privada e incluso más. ¿Verdadero o falso? Según la audición que hemos escuchado, tú tienes que responder a las preguntas siguientes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La ETT se queda un 10% o 10% del salario de cada persona. Y no hay que... Pero lo que dice que por ciento, por ciento, por ciento, se ha dicho que los cinco años de que se han convertido. Así que los trabajadores de la vida han hecho un trabajo de trabajo en el que se han hecho. Según el responsable de recursos humanos, después del trabajo temporal, los trabajadores pasan a trabajar en la edad de forma estable. Entonces, los padres son responsables, son responsables. de la cora degan manolarna bildarada. Y ning uchun hamsi segun de ketidan gap bergan ingizde kim ningdir fikirca degan manonu anglaisis. Segun responsable, yani kadrlar bolima masulinin aicicca, mavsumi istansoin después del trabajo temporal mavsumi istansoin los trabajadores pasan a trabajar en la etete de forma estable, yani istilar estable forma estable uchade aitepte. Verdadero o falso. Todos los meses del año son buenos para encontrar trabajo a través de una etete. Todos los meses del año yil ning har o yete son buenos para encontrar trabajo a través de una etete. Yani yil ning mavsum nin kaisixsm du turgan ingya harapturub, etete lar orkali empresa de trabajo temporal yani mavsumi istopes tashkilote orkali islarna topes vau ular de islas son buenos. Yax se de paitepte verdadero o falso. El trabajador tiene derecho a cobran lo mismo que un trabajador fijo de la plantilla plantilla yani yani plantilla yani plantilla yani plantilla yani es verdadero o falso. Las etete realizan todas las pruebas necesarias para encontrar la persona adecuada. Yani etete lar manabunda itashkilotlar munosyp kadernetal la paolishchun todas las pruebas barche intranlarna yani snoblarna amaliga oshirishada. Examen copraq intran digan manada pruebe snob digan manada kela dispantilidam. Las condiciones de trabajo. Ager siz borar bir iş da işbashlamakchi bolsengiz kanda yi sharaitlar siz u chun muqom. Manabu sharaitlarna kurbal shingiz mumkun. Masalan kornada laboral kornada laboral bu kaisi kullare siz niin işlashin'giz va sahaatlar kanda yi taqsimlanışa qakade konceptu de vacaciones yani vacaciones tatil konceptu de vacaciones tatil konceptu yani kanche siz tatil alishin'giz mumkun. Dias de descanso yani siz niin damalish kullare siz aynad antiguidad yani siz qanche vaqt dawamda işlashin'giz vaqhande xaraitlar yarata bierlish haqda yozalgan masalan experto en recursos humanos demai kaderlar bulumiga mutaxasiz expert kerekeken salario mil euros jornada ocho oras demai oylik maas min yevro va gundan tashkara ocho oras jornada ocho oras yani berkunda saksatlik isvakti iken titulación superior i o de posgrado bu ierde etubor beriotkan moltsengiz i o i digana va o yoki demai yukhore oli talam titulación superior oli talam o de posgrado yoki magisterlik yoki va magisterlik darajas especializacion en el sektor de recursos humanos yani kaderlar saksa de xtsoslashkallik idiomas yani tlbilish maharata buenas ideias kommunikacion yani insallar blan imkaniyatlar manashun konikmalar egi global o bol train o zilin safada korushan istarik demai bugun sız iş sharoidlar haqqada yapırış va tingilash n orgen bol lingiz kengi darstlar korushkunca adios do 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 ¡Suscríbete!